qué tal amigos cómo les va muy buenos días buena onda para todos 11 de octubre viernes lloviendo terrencialmente estamos en la capital del uruguay montevideo precisamente en el quincho del bocón para comenzar esta verdad de la milanesa con ganas con entusiasmo compasión con coraje para que ustedes tengan otra forma de ver el periodismo a través de whatsapp comenzamos aquí nuestra verdad de la milanesa del día de hoy dale ramón qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad qué temón se mandó a ramón lo felicito exquisito en que temón todo a pulmón como lo hemos hecho nosotros siempre toda la vida en toda la vida a contramano contra la corriente pero bueno somos felices así y gracias a dios nunca pudieron vencernos nos podrán dar palo podrán decir cualquier cosa de nosotros inclusive sin conocerlos pero tenemos la felicidad de mantenernos de pie y fiel a nuestros principios hoy hicimos una pregunta muchos de ustedes no voy a seguramente no voy a tener posibilidad de de escucharlos a todos haremos dos programas haré uno de noche hoy ramosito usted puede venir uno de noche hacemos canel que me hace venga a hablar un día me hace señas que prenda el fuego acá atrás mío que tengo el quincho del bocón la parrilla usted viene si si prendo el fuego con unos choricitos por lo menos bueno está está pidiéndome mucho asadito me pide de de ternera encima bueno por los postizos me dice usted me hace reír ramón bueno vamos tiene póngame en pantalla si no no empezamos a trabajar la pregunta de hoy era a quién ponemos de ministro del interior no importa quién gane no importa nada qué es lo que nosotros tenemos qué sensación tenemos a quién tenemos a encantado alguien que decimos bueno la oportunidad es nuestra en este momento elijo yo a quien pongo de ministro del interior a quien pongo de ministro del interior y yo además les recordé quiénes fueron los últimos ministros que tomemos que tuvimos como juan andrés ramírez guillermo stirling de y si turné hierro lópez josé díaz eduardo bonomi en fin este y ustedes opinarán comienza diego tengo a diego acá dice político no alguien con credenciales comprobadas y que sepa no un articulador alguien y vuelve a repetir diego que sepa de verdad alejandro colega que nos manda desde bichadero dice cuál es más corrupto un político un policía y pone una una sonrisita y bastante irónico alejandro gracias desde el celular terminado en ocho siete cero cinco nos nombran a hierro lópez nombraría mirá vos adrián tiene algún audio ramón ponga para que se escuchen las voces también vamos adrián te escucho buenos días no ninguno de esos ninguno sirvió para nada tendría que ser un policía de carrera honesto de carrera de de calle que sepa lo que es la calle no de carrera otra una escritoria gracias adrián muy amable hernán dice de los que están en la lista me parece que stirling fue aceptable no creo que quiera agarrar nada a esta altura de la vida más cuando más y él que fue su mano derecha en el ministerio se fue al partido nacional gracias verito dice stirling es fernando no manda audio dale hola cómo estás jorge pero lo que hiciste y no me gusta ninguno para mí tendría que ser en un gobierno blanco manini ríos manini ríos muchas gracias quito nos dice guillermo stirling diva nos dice si manini no sale presidente lo elegiría a él y otra opción podría ser juan andrés ramírez muchas gracias juan dólar a nomás da un policía de carrera y agrega algo muy importante juan con ficha limpia bien patricia desde ribera te escuchamos buenos días jorge no jamás nombrarían a ninguno de esos porquerías que han pasado por ahí sería alguien que conociera el tema un ejemplo el comisario gómez de ribera estaría espectacular sería un ministro buenísimo muchas gracias muy amable daniel nos dice jose díaz sauvet nos manda saludos como siempre muy amable jorge olivera nos dice manini debería ser caputí que dice me avisás a no caputí que a el alex fiscal subía sabe todo lo necesario nos dice elisabeth desde salinas no manda dele no hay ninguno ni de esos nombres que usted puso porque son todos una manga de ladrones sinvergüenza si no me importa nada de la gente gracias el ciudad muy amable hugo te escucho buen día bonita me parece de los nombres de esto que te aparecen en la lista podría ser guillermo estilo y si tiene ganas me parece que fue un buen ministro cuando estuvo frente a la cartera pero me inclino más a que va a ser un policía retirado de carrera el que esté al frente de la cartera me parece que la mano viene por ahí un abrazo gracias muy amable en ni uno de los que fueron servirían a volver continuaría la misma mierda bueno muchas gracias luis alberto te escucho buenos días el ministro interior debe ser un policía con la trayectoria correcta el tema es que hay superiores que son muy corto tengo una lista muy grande yo fui policía denunciar varios y nunca pudieron conmigo porque sabía lo que hacía y ya está hasta correr un jefe policía largo con un procedimiento de tabellín del clavo hace unos años pero es un policía porque conoce justamente todo ya policía el civil no conoce nada muchas gracias muy amable sinceramente dice pedro ángel llanola y te recuerdo que soy colorado pero un ministro es un secretario y debe hacer cumplir las decisiones del poder ejecutivo gracias a pedro muy amable vamos con flavio te escucho flavio como como tú decías la otra vuelta que que marini había acordado con la calle para ser su ministro del interior yo creo que él sería un buen ministro del interior gracias flavio juan carlos espinoza te estoy escuchando adelante y arro lópez sería el mío hizo un gran trabajo con jorge valle cuando estuvo de vicepresidente gracias muy amable jose luis sufrachia que ayer dije de paisandú no de canelones el tutorial de carlín leones arriba jose luis te escucho buenos días jorge jose luis de total mira el mejor ministro del interior señal señor manini ríos dale eso me voy muy de opinión un abrazo grande jorge y vamos arriba sigue adelante que lo acompañamos muchas gracias muy amable me voy a paso de los toros como estará paso de los toros con el tema este del problema que vienen las empresas y no toman a nadie de del lugar bueno tendrían que tener prioridad número uno no a ver buenos días yo ni político ni policía y ya lo que han estado menos tiene que ser un cambio radical totalmente un cambio que no se metan las manos para el bolsillo un cambio total no como lo que ha habido y ha pasado y ha estado que se llenan los bolsillos de ellos y nosotros cada vez más secos qué gran verdad dijiste eliana desde paso los toros orozil nos dice guillermo stirling o manini uno de los dos muy amable muchas gracias teresa buenos días bonica ninguno de eso ninguno así que categóricamente enrique nos dice me gustaría manini ríos para que saque a todos los acomodados del ministerio interior que no saben nada y pongan gente honesta que cumplan las leyes y realmente metan presos a los delincuentes enrique desde canelones muchas gracias leonardo nos dice ninguno de estos debe ser un policía gracias leo javier navarro no manda audio póngalo a ver qué pasó buenos días bonica ahí está saludo para toda la gente este acá en la javier del cerro y si el ministro del interior tendría que ser robert parrado o sea creo que ese tipo mejor preparado acá en el uruguay como para llevar esa tarea adelante robert parado tendría que ser el ministro del interior está con novick creo gracias muy amable héctor desde río branco de esa lista ninguno bonica que tiene que ser alguien policía de carrera y más joven diego de punta del este escuchamos la única comanda digo acá de punta del este sí igual son épocas distintas no pero tenía que ser un policía o un ex militar que te entienda de seguridad pero las opciones que mandaste bonica me quedaría con de juan andrés ramírez que es un buen ministerio igual de la otra época no este sí con juan andrés ramírez y también no te agradecito que el frente el del chueco martínez no va a sacar más un 35% gracias de votar de votar no gracias a vos muy amable yo pondría enrique navas no dice la señora de bianchi debe ser policía de carrera retirado y conducta intachable y agrega ponen punto y agrega con carácter a la 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 enrique no mira se lo sacó de la de la galera enrique navas que está con su vía precisamente otro de lo que decían por ahí josé te escucho buen día así como no manini río pero por lejos no es que me gustaría tiene que ser gracias muy amable diego dice para mí bonomi así terminan con el trabajo que comenzaron estos hijos de mil puta acaban acabar a este cornudo país tuviste duro diego es bueno el nico desde punta del este con mucha ironía me dice para mí pondría al finado gollo álvarez muchas gracias maximiliano eligió a hierro lópez quería bien viviana no dice un comentario con respecto a a lo que nosotros escribimos de tal vi se subió el poni con votos prestados tal vi incluyendo el mío nos dice viviana me pareció bárbaro que enfrentar al viejo mafioso de sanguinetti pero la semana estaban todos como culo y calzón encima manini le vino a embarrar la cancha aquí en ciudad de la costa hay mucho militar retirado esas personas van a ser incondicionales van a votar haciendo la veña parece que no pero son muchos y les quieren tocar el bolsillo viviana te pasaste la verdad te pasaste vamos a la señora de la calle el espanto la escucho hola jorge soy rosario este de los últimos ministros ninguno el próximo tiene que tener mucha personalidad que no se amedrente con nada ni con nadie y que tenga como dije la personalidad para terminar con toda esta delincuencia que tenemos toda toda la delincuencia todos los ramos de la delincuencia y que no le tiemble la mano ante nada entonces yo no tengo el nombre pero entiendo que debería ser así no es alguien fuerte y que tenga que haga lo que tenga que hacer en el momento preciso y que no no sea no dale ya dije antes no le tiemble la mano ante nada gracias rosario muy amable estoy de acuerdo contigo en ese concepto general estoy totalmente de acuerdo les voy diciendo que yo tengo mi propio candidato lo voy a decir al final del programa para no influenciar a nadie este mi propio candidato todavía nadie lo nombró fernando te escucho buen día jorge bueno yo voy a opinar en este país hace falta disciplina orden jerarquía respeto por todo si yo tuviera que elegir cosa que no va a suceder nunca tendría de jefe de policía a navas su asesor inmediato primero y mano derecha garcés y mi ministro del interior sería manide todo por las razones que te dije al principio en este país lo que falta es orden respeto disciplina y demostrarle a la gente que los valores los tenemos nosotros no los delincuentes gracias fernando muy amable muy claro lo tuyo y muy compartible vamos te escucha daniel hola jorge bueno dando respuesta a tu pregunta no imposible los candidatos que hacen pensión no son los ministros que ya han estado compiten por cual fue más impresentable yo creo que puede ser político o puede ser un policía tiene que ser alguien que realmente conozca el tema alguien realmente esté empapado en la actividad policial y no tengo realmente un candidato pero me parece que quien podría ser un buen ministro del interior eso es el ex fiscal subida bueno un abrazo un abrazo grande daniel mariela nos dice buen día jorge la verdad en este momento no tengo un nombre de los que mencionas que ya fueron creo que no tendrían que ser nuevamente como tú dices hay personas capacitadas más jóvenes y no toda esta manga de sinvergüenzas cambios ya por favor gracias mariela de solimar juan te escucho jorge buen día cómo estás bien de vía de santa lucía arriba jorge respecto a tu pregunta para el próximo ministro del interior de los seis que que vos este estás sugiriendo yo creo que esa gente ya estaba fuera de foco el tema de la delincuencia hoy ha cambiado mucho no es fácil lidiar con la delincuencia la corrupción policial campea desde hace muchos años los policías viejos que eran lo que más o menos la tenían clara porque en las ciudades siempre sabían quién eran los malandras sabían todo ya no están los jóvenes que se han recibido que son oficiales no tienen ni idea de dónde están parados entonces es muy difícil yo creo que va a ser un trabajo arduo yo creo que todos los políticos se tienen que poner de acuerdo porque nosotros somos bebés de pecho el narcotráfico tiene un poder económico impresionante corrompe todo y a todos y es muy difícil sacar este sistema porque ya está incrustado en Uruguay la limpieza que hay que hacer es radical yo la verdad que te digo sinceramente no veo a nadie hoy con esa mano dura tiene que ser alguien que venga con otra cabeza Jorge esa es mi opinión creo que va a ser muy difícil y hablo de todos los partidos creo que es muy complicado abrazo y bueno buena onda para todos como decido buena onda para vos también Juan muy amable Henry te escucho a mí me gustaría que fueran obvi ese es el hombre contra la delincuencia total lo va a hacer trabajar mucho va a tener una policía honesta y va a administrar bien las arcas del ministerio me imagino que sería así gracias Henry muy amable Wilson nos manda aplauso muy amable de celular terminado 975 Juan Andrés Ramírez Alba nos dice ninguno de los mencionados Jorge si estuviera en mis manos hacerlo nombraría a alguien que conozca del tema un policía a mi entender persona muy bien calificada sería Enrique Navas muchas gracias celular terminado en 061 buenos días para mí debería ser un policía calificado muchas gracias Sonia nos manda no interesa político sino la competencia Guido Manini Ríos podría ser hay algún otro en el que había pensado pero no me sale la empleada me distrae en casa bueno muchas gracias pregúntenle a la empleada a ver qué opina y nos manda desde Jung nos mandan el celular terminado en 390 Juan Andrés Ramírez muy amable debería Miguel nos dice debería ser un político Bonomi es un desastre no se me ocurre un nombre en este momento fuera el frente amplio saludo Miguel Saladito estás ahí Jorge querido me invitaría a Guillermo Stile Guillermo Stile Jorge querido un beso a la familia un beso grande saladito hace tiempo que no participabas Custino te escucho adelante buenos días Jorge acá en Gilbar de San José de Carrasco mirá Juan Andrés Ramírez muy grandito tibio muy buen docente muy querido en la facultad Ramírez pero no sirve estibio tampoco para nada y habrá 279 por favor Guillermo López José Díaz tampoco y bueno a mí el desastre ¿no? lo peor el peor ministro del interior de toda la historia del Uruguay yo probaría y como está dada la conyuntura política más que nada probaría a Manini para probarlo si no sirve se le remueve un abrazo muchas gracias Daniel te escucho hola Bónica buenos días en cuanto a la pregunta mi ministro del interior y hay que poner hay que poner alguien de mano muy fuerte porque este es un momento en el que estamos pero estamos abajo del todo con Bonomi nos ha destrozado nos destrozó todo un grupo bueno habría que formar un grupo muy bueno bueno gracias bárbaro gracias a vos Silvana te escucho buen día bonita Dios lo bendiga yo voto al Peri pero me gustaría que le vea un ministro como Borroderón muchas gracias muy amable nunca más Bonomi dice Edward Juan Pablo te estoy escuchando adelante con tu opinión buenos días Jorge tendría que ser Manini Río el ministro del interior creo que de lo que hay es el que mejor se adaptaría un saludo un abrazo un abrazo un abrazo grande Larisa te escucho buenos días Jorge Monica más fuerte yo creo que el ideal para el ministro en este momento y en este momento por lo menos que está todo que está muy fuera de las manos para mí el ideal sería el fiscal subida que no está dentro del partido que yo voy a votar pero es un tipo que tiene mucha interesa sabe lo que hace falta en este país él se da cuenta de lo que hace falta y para ser ministro del interior en este momento tiene que ser una persona con mucha interesa muchas gracias muy amable Eli nos dice buenos días buena onda para hoy sin dudas acomode el lugar necesitamos un cambio y el ministro debe ser Manini al menos lo intentamos nos dice gracias te escucho del celular 460 buen día Jorge el ministro del interior tendría que ser o un policía o un militar porque nadie más que ellos saben cómo actúa la policía entonces las cosas buenas y las cosas malas que tienen a favor tendría que ser un policía o si no un militar muchas gracias muy amable voy al celular 653 hola Jorge que tal habla Lilian bueno de todos estos ninguno pero si pondría seguro gane quien gane a Manini Ríos del ministro del interior bueno les mando un abrazo vamos con todo vamos vamos con todo vamos se está generalizando soy yo no no estoy computable está usted Ramoncito poniendo ahí cómo va si la verdad una mayoría muy importante habla de Manini Ríos al ministerio del interior Jonah de Colonia te escucho buen día Jorge si tuviera que poner el ministerio del interior entre lo que hay elegiría Manini Ríos pero si no modificamos el código de proceso penal este nuevo que está surgiendo aunque pongamos artigos del ministro del interior no va a haber ninguna diferencia muchas gracias muy amable Mari te escucho adelante buenos días señor Bonita este contestando su pregunta ninguno de los candidatos nombrados por usted en ese texto estaría de acuerdo en que fueran volvieran a ser ministros las personas tienen que a mi parecer tienen que ser idóneas en el conocimiento policial y no deberían ser civiles sin conocimiento deberían ser justamente personas con mucho conocimiento y bueno le podría nombrar Robert Parrado una persona con mucha trayectoria Enrique Navas la otra persona que podría ocupar ese cargo y seguramente lo llevaría muy bien Manini Ríos y políticos sería Bonita lamentablemente que dejó su trayectoria política y Salle serían las personas que yo consideraría con más relevancia para ocupar ese distinguido cargo y llevarlo por buen camino muy amable muchas gracias por participar gracias a ti muy amable José Hilo de Paisandú buen día Jorge creo que tendría que ser o policía o militar alguien que sepa lo que es la disciplina y respeto Alejandro te escucho buen día Jorge de los que nombraste arriba para ministros de exterior que ya fueron hay varios que son impresentables un verdadero mamarracho el ministro de interior tiene que ser un jerarca policial de carrera que no sea corrupto que no esté corrompido por el sistema y que tenga aguante aguante mano dura nombre no tengo pero tiene que ser alguien de la policía gracias Alejandro muy amable del 579 buenos días bonita lo que interesaría es que fuera honesto ¿no? eso es lo principal por supuesto que tiene que tener algún conocimiento sobre su duridad y toda su historia pero lo que tiene que ser es honesto gracias muy amable sin duda empecemos por la honestidad Luis de Tarte nos dice Juan Andrés Ramírez muchas gracias muy amable yo pondría Manini nos dice Alcides para que los haga marcar el paso y se terminan seis meses con el malandraje en diez meses los últimos me robaron cuatro veces en mi casa nos dice Alcides un gran amigo Lex Nier te escucho buen día don Jorge ni policía ni político debe ser un militar donde su premisa sea la disciplina la obediencia inculque la lealtad al cuerpo policial y por supuesto no dude cuando la fuerza deba de aplicarse buen día buen día muchas gracias vamos es muy largo lo vamos a tener que cortar el 449 póngalo un poquito Ramón mi opinión es que no importa de qué partido sea pero tiene que ser una persona que esté dentro de los conocimientos de lo que es realmente justo no tiene que ser mano dura tiene que ser mano justa por lo tanto los especialistas en seguridad como Parrado como como Arce como Subía que creo que sabe mucho acerca de lo que es lo justo y lo que debería pagar cada persona por habernos lesionado por habernos robado por habernos quitado determinadas cosas que a veces es la vida de un hijo la vida de un hermano la vida de una pareja muchas gracias es muy amable muchas gracias puede ser Novik dice el celular terminado en 589 si Novik que aguante la toma dice como un desafío a ver Manini fue más cortito como patada de chancho Manini dijo el 004 a ver doctor Antonio para mí el ministro de interior es Manini ninguno de la lista para la coalición serviría sin duda gracias doctor muy amable escuchamos vamos tenemos más póngalo Ramón póngalo te felicito Jorge Juan Andrés Ramírez hoy en Bolón el resto toda la cucha bueno muchas gracias Chester desde Rivera infelizmente en Uruguay no se puede confiar ni en la justicia mucho menos en la policía gracias Romaldo a ninguno de estos un policía de carrera o un militar muchas gracias alegre de pan de azúcar que lindo te escucho buen día bonica como está los ministros que tuvimos fueron todos desastrosos me parece la bandera de llevaba éxito que fue horrible y no sé para mí tendría que ser o político o policía no importa que sea tendría que hacer algún curso en algún país del exterior asesorarse con algún país que tenga que esté bien en seguridad y ese ser el ministro me parece a mí bien Ramón no tengo más tiempo mire todos los que hay hacemos uno esta noche se viene esta noche no no voy a perder el fuego no le pedimos a Mirta que haga una una lenteja una casulita lenteja le pedimos a Mirta yo voy a comprar las cosas ahora y hacemos una casulita lenteja nueve y media diez de la noche después que termina el informativo y seguimos muchísima gente más tenemos muchísima la verdad cuánta gente bueno gracias a todos viene de todos lados a Alfredito Echegaray un saludo grande a José a Boris a Gabriel de Rivera a Matías Migliori un abrazo al Zorro a Sebastián Castro gracias a todos Jorge el Tocayo Humberto de Cardona Verónica muchas gracias a todos Martín muy amable José de Mercedes Héctor Omar Senatore bueno todos van a esta noche bueno yo le voy a decir a ustedes el candidato que tengo primero que nada decirles que yo tengo una admiración profunda profunda con alguien que conocí por allá por el año 2000 en la ciudad de Rivera que trabajó es policía trabajó en inteligencia mucho tiempo es licenciado en seguridad fueron compañeros de estudios y de trabajo con Parrado que lo nombraron varias personas que es César Insaurralde que la verdad porque lo conozco porque lo he tratado porque he podido ver y aprender junto a él un montón de cosas lo admiro y no hay nadie como él no hay nadie como él que tenga el conocimiento de lo que es un ministerio del interior de cómo funciona es además el policía que trabajando en inteligencia ha logrado el procesamiento de más policías corruptos de la historia César Insaurralde que pertenece al movimiento Bastalla que nos ayuda muchísimo y que inclusive cuando yo hice las incursiones políticas a través del movimiento Bastalla le ofrecimos a Novi conversar con él nos dijo que sí nunca lo llamó le ofrecimos a Manini le ofrecimos a Salles nunca lo llamaron nunca le dieron la más min importancia a un hombre que sabe como nadie que ha estudiado en el exterior en fin creo que junto con Parrado son dos de las personas que más saben y ambos son licenciados en seguridad ahora yo lo pondría a César por supuesto pero pondría a Pedro Bordaberri como ministro del interior no tengo duda ayudado ahí por César y Parrado para el conocimiento estricto de lo que es la función policial y la captación de la corrupción policial para mí uno de los temas más importantes que hay que tratar para evitar la delincuencia y la conjunción que hay entre el delincuente y el policía corrupto creo que formaría un equipo extraordinario Pedro Bordaberri ha sido el mejor legislador por lejos y cuando decimos mejor legislador lo decimos porque ha sido quien interpretó y representó mejor a la gente a todos los que son votantes de él y los que no son votantes de él el único tipo que puso los huevos arriba de la mesa en el Senado de la República y enfrentó no solo con cargaje sino con fundamentos a la corrupción del Frente Amplio no tengo la menor duda que tiene la formación el conocimiento y la personalidad como para decir basta porque todos ustedes lo han dicho en general mucha gente que ni siquiera nombró a una persona dijo la característica que tenía que tener la persona acá lo que hay que decir basta hay que parar con la joda que hay adentro del Ministerio del Interior primero terminar con el policía corrupto y arrancarle el uniforme que sienta honor en usar el uniforme policial y que la población vuelva a confiar que el policía que tiene adelante es un policía honesto es una persona de bien como somos nosotros y que está para ayudarnos y nosotros para ayudarlo a él que exista esa conjunción entre la población y el policía que se ha perdido hoy vemos a un policía no sabemos si nos va a robar que me perdonen no vamos a generalizar sabemos que es una minoría corrupta que le hace tanto daño no solo al Ministerio del Interior sino al país todavía la población toda entonces yo creo que Pedro Bordaberri reúne todas las condiciones como para ser un excelente Ministro del Interior que termine con la joda que saque de circulación a la corrupción policial los meta en cana porque el policía corrupto es y merece aún una sanción superior al pichi al delincuente superior todavía porque no solo comete un delito sino que lo comete con el uniforme policial creo que Pedro para mí para mí yo lo he dicho se la perdió Sanguinetti se la perdió Talvi cuando le dijeron que no cuando dijo volver a cambiar de opinión y seguir en la política desechar a Pedro Bordaberri para mí ha sido la verdad insólito realmente insólito una medida absolutamente política una estrategia totalmente equivocada del partido colorado que ahora está pagando sin duda con creces ese y otras decisiones que tomaron Sanguinetti y Talvi a Pedro para decirle sí Pedro vení cómo no vas a venir cómo no vas a venir pero queremos Pedro que en lugar de tener tu lista al Senado seas nuestro ministro del interior o seas nuestro candidato a la intendencia departamental de Montevideo cómo desechar a un tipo como Pedro Bordaberri solo una normal que solo piensan que llega para robarle bancas entonces entran en la chiquita política en la política de mierda de siempre de la que Julio María Sanguinetti ha sido banderado toda su vida que inventó este sistema político entonces lo primero que pensaron es si Pedro viene se nos van algunos a nosotros y él se va a quedar con dos bancas al Senado y la vamos a perder nosotros eso es mirar la chiquita esa es la politiquería barata no Pedro vení y vamos a salir los tres Talvi Sanguinetti y Bordaberri a hacer la campaña juntos unidos abrazados y sabiendo que Pedro Bordaberri si gana el partido colorado va a ser el futuro ministro del interior y yo no sé qué pasaba te digo la verdad no sé qué pasaba pero bueno son políticos primero que nada le importa tres carajos la gente la población la angustia la depresión la falta de dinero la falta de empleo eso son promesas electorales que lo hacen todo después no cumplen ninguno ninguno cumple ninguno cumplió ninguno desde que me conozco ninguno cumplió ni Sanguinetti ni Valle ni la calle ni el Frente Amplio ni Tabaré Vázquez ni Mujica menos que menos nadie cumplió un carajo de lo que prometió nadie todos eslogan muy lindo jingles preciosos todos pagos con la plata nuestra que le pagamos con los votos pero nadie cumplió un carajo no les interesa un carajo la felicidad del pueblo uruguayo no se les interesa más que la felicidad de ellos mismos de sus familiares de sus correligionarios de esta gente chiquita que acomodan permanentemente porque al otro día de salir electos al otro día de conquistar una banca al otro día al otro día comienza de nuevo la campaña electoral para seguir chupando de la teta del Estado que esa ha sido sin duda sin duda la principal primisa que han tenido el sistema político uruguayo gran responsable de lo que está pasando nos vemos esta noche chau que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar que se ríe a carcajadas cada nota cada idea cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción cada fecha postergada la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración que se ríe a carcajadas